Le decimos a Eduardo, se queda unos segundos más con nosotros para charlar sobre esto, Romy. Así es, bueno, hay que contar esta triste noticia, ¿eh? Anoche falleció el actor Rodolfo Bevan a sus 84 años. Esta es una noticia de último momento, nos estamos enterando todos. Una triste noticia, un gran actor, ¿eh? Gran, gran actor. Según se pudo saber, en las últimas horas, aparentemente, por el momento, no habrá velatorio, ¿eh? Según pudo saber la Nación.com. Él estaba en un geriátrico desde hacía mucho tiempo, ¿no? Vivía en un geriátrico, exactamente, y bueno, se había filtrado en las últimas semanas, que por ahí estaba un poco delicado, ¿no?, de salud, y bueno, finalmente... Ahora, fíjate cómo termina la vida de estos galanes, éxito total y absoluto. Todos querían parecerse a él. Y qué pasa, claro, qué pasa con los años que terminás así. No sé si solo, si tiene familia, la verdad no lo sé, pero justo hablábamos de actores, de novelas, de películas, del cine argentino de todos los tiempos, acá tenés, bueno, Bevan. La década del 60 marcada por él, ¿no? Pero sí, 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 sin ninguna duda, y acá hay un personaje interesante, una pinta, una pinta... ¡Uf! Increíble, galanazo. Todo de la pinta, ¿no? Esos ojos azules han enamorado a todas las mujeres de la Argentina. Sí, 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 sí. Gran actor, ¿eh? Gran actor. Y bueno, lamentablemente esta noticia, cuando te escuchaba hablar, Edu, de estos actores que han sido muy famosos en algún momento y que lamentablemente por ahí terminan... Bueno, hay que ver por qué estaba, ¿no? Un poco olvidado. Porque si vos me decís, bueno, falleció por la edad, por una enfermedad, es la vida, tampoco es la vida. Ahora, ¿y sus últimos años tuvo calidad de vida? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, él en los 90 había reaparecido un poco en la tele con Marco el candidato, ¿se acuerdan? Sí. Me parece que fue una de las últimas apariciones que él tuvo en tele. Sí, sí. También se dedicó en los últimos años más que nada a la dirección y vos preguntabas, Edu, cuántos, si tenía hijos, tuvo seis hijos. Ah, mirá. Tuvo dos hijos con Claudia Lapacó, sus dos primeros hijos, que son Rodrigo y Diego, después tuvo un hijo con la modelo Lisa Maral Paz, una hija que se llamaba Dolores, y después tuvo tres hijas con Gabriela Gili. Gabriela Gili, exacto. Exactamente, que son Facundo, María Daniela y Pedro Emilio. También muy bonita y murió joven Gabriela Gili. Muy joven. Muy joven. Muy joven. Sí. A ver, nosotros teníamos, ¿por qué hablamos, nos recordamos películas, novelas, etcétera? Porque estaba todo cerrado, no teníamos las plataformas que tenemos hoy para poder ver producciones de todo el mundo. Y on demand, cuando querés. Esto era todo cerradito, entonces eran las novelas, las películas y en canales que eran en la Ciudad de Buenos Aires cuatro, ¿no? Claro. En el interior un canal o dos, entonces tenías muy acotado la posibilidad de ver, por eso eran tan, tan destacados y famosos. Eran muy queridos, muy reconocidos. Y acto también en Alta Comedia, no sé si ustedes recuerdan ese programa, quiero que lo dan por Canal 9, ¿no? Con distintos actores. Alejandro Romay, lo que es. Bueno, y lo que iba a decir anteriormente, que después cambiamos de tema, que quiero retomar, esto que contaba Edu, de que estos grandes, ¿no? De la pantalla chica, que han hecho también cine argentino, que terminan, lamentablemente solos, pasó también con Enrique Pinti, ¿no? Cuando contábamos. Bueno, vos sabés que eso depende, a ver, también de la persona, de cómo vos lleves tu vida adelante, ¿no? Depende, ¿cuántos hijos, decís? Seis. Seis hijos. Seis hijos, exactamente. Si tuviste seis hijos, debe tener gran cantidad de nietos. Seguro. Entonces, hay que ver si terminó solo o estaba circunstancialmente en un lugar internado. Exactamente. Eso yo quería decir, para no emitir opinión, porque no sabemos bien cuál es el trasfondo, pero muchas veces por ahí los hijos tienen su vida, tienen que trabajar, y la persona por ahí está mayor, o de la tercera edad, está en un estado delicado, y no queda otra que por ahí hacer una internación domiciliaria o en un geriátrico, en este caso. Claro, para que lo cuiden. Claro, para que lo cuiden. Hay que ver en este caso cómo fue, pero... Al no tener pareja actual o el padre. Y es difícil también, en algunas cuestiones, en algunos casos es difícil, no quita que los hijos no vayan a verlo, no vayan a visitarlo, no lo saquen a pasear también, ¿no? También hay que ver cuánto les afecta a ellos el hecho de que no lo llamen para otros trabajos, porque empieza a pasar que con la edad, muchos actores, tenemos grandísimos actores que... Bueno, ahí es cuando uno se da cuenta si aprendiste o no a administrar tus tiempos y tu vida, que no es todo trabajo, que no es todo... Y otro tema también, el tema de, bueno, de jubilación, el tema de la casa al teatro, cómo llegan después, ¿no? Una vez que se retiran, con qué recursos quedan, si el Estado también los ayuda, porque eso no es un dato menor. O sea, el acompañamiento familiar muchas veces se demoniza el geriátrico, pero lamentablemente los hijos no tenemos un conocimiento, una formación, no todos tienen un hijo médico, no todos tienen un hijo acompañante ocupacional o terapeuta o lo que sea. Entonces, está bien que estén bien cuidados, que estén acompañados y esos lugares son lugares donde ellos incluso se sienten mejor porque hay gente que sabe cómo cuidarlos, más allá del amor de la familia, que no lo puede reemplazar, sin un punto que tenés que acompañarlos y cuidarlos. Bueno, tú, Cacho Fontana, Cacho Fontana vivía en un geriátrico, tenía sus hijas que las adoraba y mutuamente, pero bueno, era el mejor lugar para que esté contenido. Mirá, ahí vamos a poner en pantalla, Edu, el tuit que acaban de lanzar en redes sociales, allí está la Asociación Argentina de Actores, ahí lo tenemos. Romy, vos lo tenés. Sí, con gran dolor despedimos al actor y director Rodolfo Bebán, su extensa trayectoria artística incluye inolvidades trabajos de cine, teatro y televisión, afiliado a nuestro sindicato desde 1962, acompañamos a sus hijos, familiares y seres queridos en este duro momento. Yo no sé si ustedes lo hacen, pero a veces digo, ¿qué será de la vida de...? Ah, sí. Y viste Google, hoy te ayuda. Sí, claro. Entonces, hay que buscar bien porque a veces no está toda la verdad en algunos portales. Hay datos en los años. Pero sí, es decir, bueno, a ver, ¿qué será de la vida? Y vos tenés lista de cantidad. Hace poco, el aniversario de Rolando Rivas Taxista, y aparecieron, viste, Satur y Soledad. No, tal vez ella con más actividad pública que él, pero también decís, bueno, a ver, y es toda gente de una generación de oro. Ahora, vos hablás con todos ellos y lo que te dicen es, un poco lo charlábamos ayer con el regreso de Mirta Legrán, ¿no? Más de 90 años y lo único que pide es seguir vigente. En el caso de Mirta, claramente que no es por el dinero, en el caso de otros actores sí necesitan, porque no están hechos, no están salvados, han trabajado en algún momento sí, en otro no, pero lo importante que es sentirse dignos con su trabajo. No, es que el trabajo también los dignifica y los mantiene en movimiento. Activos, sí, absolutamente. Exacto, que me parece que justamente es el caso de Mirta. Yo creo que a Mirta lo que la mantiene lúcida y activa es trabajar, trabajar, trabajar. Y el dinero que se pagaba antes a muchos actores estos grandes no es el que se paga ahora. Exacto. Entonces muchos piensan, porque las luces, la cámara, dicen, bueno, esta gente tiene plata para cuatro generaciones más. Y antes no se pagaba lo que se pagaba ahora. No, no, hoy los números son otros. Son otros y está bueno recordar, a ver, entiendo. Y recordarlos con alegría y con lo que fueron. Obvio. Absolutamente. Bueno, a ver, pensás por qué, porque en la partida de este tipo de personajes se va gran parte de tu vida también. Te acordás de lo que charlábamos hace unos minutos nada más. Sí, pero como está siempre, como lo podés buscar y lo podés volver a ver, es todo el tiempo revivir. A mí me dice, claro, quedan eternamente. Hoy tenemos esa suerte. Agarrás YouTube, buscá la película que quieras, la tira que quieras.